Y cientos de personas necesitadas de San Diego disfrutaron de una comida de Navidad. Como cada año, la Villa del Padre Joe llevó a cabo este evento. Cerca de 75 voluntarios sirvieron 1,900 platos con alimentos, característicos de la temporada en St. Vincent de Paul. Noté que más familias están viniendo, más gente soltera, que muchas tienen con papá, mamá, abuelitas y niños. La cita fue a las 11 de la mañana en el 1501 de la calle Imperial. Después de este evento, llevaron comida a las personas que residen en albergues. En total, se sirvió comida para 2,700 personas.